La Delegación 12 Maya de la Secretaría del Campo ha recibido más de 3.000 solicitudes de apoyos de un total de 83 localidades de Palenque, Salto de Agua y Catazajá que sufrieron pérdidas en cultivos de maíz de la temporada primavera-verano. En los meses pasados tuvimos una época de estiaje muy severa aquí en la región, entonces fueron afectados los cultivos de maíz que se sembraron en el ciclo primavera-verano. Como ahorita los municipios estuvieron en cambio de su administración, pues recibimos directamente las solicitudes aquí en la Delegación. La dependencia estatal lleva a cabo un procedimiento administrativo a través de un concentrado que envía a las oficinas centrales para que intervenga el seguro de cultivos. Estamos esperando ya la visita de la aseguradora, esperemos que sean estos días para que se hagan las verificaciones correspondientes a este cultivo y constatar que efectivamente hubo tal daño. Una vez que ya la aseguradora emite su reporte al INIFAP, pues este a su vez emite un reporte a la Secretaría de Gobierno. Las autoridades efectúan un dictamen de los resultados de la verificación para la gestión del componente de atención a desastres naturales a fin de que los productores sean beneficiados con un apoyo económico de hasta 1.500 pesos por hectárea. Con información de Rubén Rosado, 10 Noticias. Gracias por ver el video.